Si eres nuevo en el canal deja tu like, suscríbete, activa la campanita y que corre el video, córrela Saluditos gente como estamos, bienvenidos a un nuevo video, video, video de Tomb Raider Capítulo no se, necesito contarlos cuantos vamos ya Y pues vamos a seguir aquí tratando de rescatar a Sam y a los demás Como podemos ver el capítulo pasado estuvimos a borde de morir, estuvo muy cabrón, está lleno de acción el juego, no deja de sorprender los niveles, están muy detallados, están muy cabrón Y bueno me callo para que sigan viendo Ajá Pero aquí somos los Solari, los hijos de la reina del sol, nos ha traído aquí por una razón, sé que queréis ser libres, sé que queréis huir de este lugar Pero para eso debemos liberar a nuestra reina, como nosotros ella también está presa, si la liberamos, seremos libres La muchacha lleva la sangre de estas tierras, podría ser la llave, el ritual de las chales, lo vamos a sacrificar Y que revelará la verdad, químico, eres la primera y la última, habla con nosotros ¿Dónde, güey? Eso, fin chelara Oh, el gallo dice, no mames Oh, que buena putis No mames Jaja, que putis se le dieron la mierda de hablar Esa escopeta Todas las criaturas de la naturaleza se resisten y luchan cuando su vida corre peligro Por esa razón te entiendo, muchacha Pero llevo haciendo esto mucho tiempo Preparaos hermanos Nuestra reina está a punto de hablar Háblanos, químico A la madre Sí, lo siento, lo siento Mírame, mírame, por favor Sí, es la químico Muy pronto hermanos Seremos libres Llevadla a la sala del trono Se acabó tu lucha, criatura Así que sí se iba a quemar Creo que esto lo has pasado muchas veces y no te acuerdas de eso Yo Esos vatos están bien tarugos Y es una pinche hija loca No veo el canal No creo que haya sobrevivido la caridad O sea, toda la cara se le pinta, pero no el pelo A la verga, que shampoo usa, güey Yo también quiero ese shampoo A verga, cuánta gente muerta, viejo Hecho en HDR, se debe ver hermosos los colores, ¿no? Ay, güey Qué cabrón se ve el juego Hombre, esos squarienes son unos genios para hacer este tipo de juegos Me imagino, la textura es 4K Corre, 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 corre No manches Corre, porque viene tras el gas Bien Es lo que es este lugar Matías cree que el espíritu de Hímico nos retiene aquí No es posible No es posible Pero ha tenido el juicio hasta tal punto que quizá haya recuperado Sí, vale, madre ¿Qué es esto? ¿Un diario? Todos los nuevos hermanos reciben una tarea Claro que tiene que recibir la tarea Porque pues, este, ya sabe, ¿no? Necesito... Flechas Solo tengo una Qué mala onda Claro, sí, sí, tengo una flecha ahí Y la tengo en la espalda Qué... 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 Qué quieres, qué quieres, qué quieres, por favor, por favor No te resistas mucho Y reza para que te maten rápido ¿Quién? Por favor Dios No Esto es horrible La food O sea Hay caníbales Interesante Solo tengo una flecha No mames, solo tengo una flecha Ahorita me Hola perro Bueno estos no tienen nada Como están desnudos entre comillas O sea no tienen nada No sirve Creo que aquí hay No tengo flechas wey No hay nada Vale wey Tu chingadasmo ¿Crees que soy una mujer defensa cabrón? Tengo un hambre no sabes Tengo flechas ¿Crees que soy una mujer defensa cabrón? No hay nada 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 Porque caminas como si fuera algo peligroso por aquí Más tuerquitas Vamos Lara Bueno creo que es precavida Eso es bueno Mira Dej No hay nada Ah No hay nada nada, entonces, ya muérete viejo, cállese, aquí hay cinco de esas weas, eh, bueno, pues ya me acabé las flechas, no tengo más, mmm, que algo, sí, amor, sí, amor, sí, amor, sí, amor, sí, amor, qué inteligente, qué inteligente, y valió, oh, mira, aquí reaparecen más, claro, a ver, no sé si hay buena idea de hacer explotar tantas cosas, maldita esposa, se me sorprende que este bar no haya trigo todavía, igual hay que bloquear la válvula de la fosa otra vez, si estás vuelto, lo dejamos para los del próximo turno, oye, no te entretengas allá abajo, quiero terminar esta partida, vale, 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 y si los impuros averiguan cómo encender esa mierda, mierda, vale, vale, odio ese lugar, ya voy yo a echar un vistazo, ¡Júna coño! Fue rápido y furioso ese pedo, ok, vamos bien, ten cuidado, estás jodiendo el tablero, relájate, además vas perdiendo, mamá, que chingón, ya se ve con el arma, güey, oye, tranquilo, tranquilo, ok, ¿qué hay que hacer? Otro campamento chiquito, esos de puntos de muy corta distancia no están tan chidos, y es que rápido, interesante, no tengo nada que mejorar, necesito mis armas, ok, vamos a destapar esto, y ya, ok, parece que se puede subir ahí, pero no, ay, no, pues si te subes bien, ándale, ándale, tú cesabas, todo tranquilo, no creo que esté aquí abajo, así nos vamos, ¿cómo? ¿qué onda joven? bueno, dicho gas metano, gas, no sé qué es, está bien verga, está de cocinar bien verga unos huevitos, ¿no? 4 de 5, ah, mira, sin querer voy a encontrar todas las piezas, aparentemente, voy para arriba, porque no sé qué puede haber, así que, vamos, a ver qué pedro, ¿qué es eso? ah, ya, un reto, completado, ¿what? ¿ondra, es por abajo o por arriba? es por arriba, entonces, ¿qué hay por aquí abajo? vamos a ver, nada, vaya locos, tú me haces perder mi tiempo, viejo, no, para nada, mira, en chinga, estamos largas, dale, mueve esas caderas, muévelas, muévelas, perfecto, ¿te ahorramos por el corazón? es la verga, que no se caiga, no hay nada, no, leche, no se daño, leche para acá, las tuerquitas, joven, las tuerquitas, thank you, thank you, a ver, voy a ser millonario, pinches tuerquitas, aquí no hay nada, no, creo que no hay nada, por acá parece que hay algo, a ver, por aquí me encontré, la boda de, Jaimico, ¿cómo se llama la muerda? ¿quibico? es como, kibito, de dragon ball, oh mira, aquí está el último gps, ok, vamos a romper esto, ahí voy, what the fuck, vamos a romper esto, vamos a romper esto, esto es como se o caerse, vale, saca esta bañata, Si, corriendo, si, corriendo No mames No mames, no es bueno hacer eso Creo que ahí está, los maté Espérame Nos llaves Con ayuda Grimm Si Pero ha muerto Yo pensaba que ese tipo podía con todo Luchó hasta el final Y gracias a él he llegado hasta aquí Hay un helicóptero de rescate en camino Sé que tienen a Sam aislada ¿Habéis visto a Whitman? No llegó a las habitaciones de invitados Seguramente hayan metido al famosete en una suite Lo encontraron Y a Sam también Pero aquí no podemos hacer mucho Ya veré como saco de aquí Ya veré, tío Ya veré, jodini Venga Vamos a intentar apagar Vamos otra vez Vale ¿Listos? ¡Saltar! Es inútil, reyes ¿Listos? ¡Saltar! Vense, vergas Lara, aquí está pasando algo muy raro Estaban hablando sobre un espíritu del sol La reina del sol Antigua soberana de Yamatai ¿Estás bromeando? ¿Y el decir que esto es Yamatai? Sí Eso parece No está mal Después de todo hemos encontrado el maldito lugar Solo que no es lo que no Acarraos a algo Creo que eso es quedarse con Eh... Ok Este lugar no es nada estable El suelo está empezando a romperse No te preocupes ahora de eso, Lara ¡Sácalos de aquí! Lo estás haciendo muy bien ¡Ah! No lo tengo que ver, no lo tengo ¡Ah! Ya vi Verga, wey Todo tiene misiles ¡Agárrate! Buena ¡Gracias, Siona! ¡Agarraos algo! ¡Se ha caído el suelo de la jaula! ¡Mirá hacia abajo! ¡Se ha caído el puto suelo! ¡Tenemos que salir de aquí ya! ¡Mierda! Esto no me gusta ¡Lora, ten mucho cuidado ahí! ¡Aguanta, wey! ¡Qué pedo! ¡Es como si la montaña estuviese a tiempo! ¡Oh, mierda! ¡Nos estamos cayendo! ¡Vamos, Lara! ¡Jogas lo que hagas! ¡Date prisa! ¡Aguanta, vergas! ¡Vamos, muero! ¡Sácanote aquí! ¡Mirad! ¡Ahí sí, a huevo! ¡Se va a atorrar ahí, wey! ¡Uy! ¡Corre, corre, Lara! ¡Corre! ¡Oh, my God! Casi no la cuento ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oh, se está cayendo! ¡Pedazo, tío! ¡Ah, para qué los mato! ¡Están muriendo solitos! ¡Ay! ¡Ah, su pinche madre! ¡No manches! ¡Hasta me da calorcito! Nomás de ver tan las explosiones ¡Qué pedo! ¿Cómo es que se está quemando todo? ¡Ah, yo creo que es por las explosiones que estoy haciendo yo! ¡Ja, ja! ¡Vámonos cagando leche, tío! ¡Pero qué bonitos se queman estos puñetones! ¡Pero qué bonitos se queman estos puñetones! ¿Qué es eso? ¿Un mapa? Es Matías Nos ha traicionado Matías, tío Nadie sabe Es lo que he oído en japonés antes del accidente del avión El ritual de la tumba de Hímico ¿Por qué le interesa tanto a Matías? Hay gente atrapada en la torre oeste ¡Vamos! ¡No vayas! ¿Cuánta gente hay aquí, wey? Atrapada, what the fuck Y todos son malos, wey ¡Yupi! ¡Ups! ¡Ay, wey! ¡Pérate, verga! ¡Ah, no mames! Este... Ok Qué cabrón, ¿no? Ok Vamos, chavos Vamos, vamos A través de ese saltito que está bien verga ¡Yupi! ¡Yupi! Coño Ahí estás Toma eso, quebrón Ahora sí A saltar Bien, 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 bien Vamos, Lara ¡Tú puedes! Tan, 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 tan Se ve como le torceran la piernita Eso no es bueno lo que sonó Ahí está ese wey traidor Lara, estás viva ¿Y tú? O sea, estás bien ¿Qué ha pasado? Cuando han visto que no era peligroso me han dejado moverme casi a mis anchas ¿Sabías que habían capturado a los demás? Sí, Sam está ahí dentro pero sin un arma no podía rescatarla Los Solari son una maravilla de la antropología Whitman, son unos locos asesinos Tenemos que sacar a nuestra gente de aquí Sí, sí, claro Yo me quedo aquí Llámame después What the fuck Ok Creo que no me entiendes Has sido elegida, Samantha Es un gran honor para ti Para todos nosotros Hay quien dudaba de que fuésemos a encontrarte Pero aquí estás Por favor Ya sé que crees que soy especial Pero no No quiero ser elegida No se trata de lo que quieres Sino de quién eres La sangre de hímico corre por tus venas Creo que lo sabes, Samantha Estás loco, Matías ¿Por qué haces esto? Buscas respuestas lógicas y razonables Donde no las hay Yo también cometí el mismo error Cuando creía que aquí podían llegar los barcos Y que los aviones no se estrellarían Solo quiero irme a casa Y yo, jovencita Llevo años esperando este momento He entregado mi vida ¿Crees que no he intentado irme de aquí? ¿De este lugar? Estamos todos atrapados Pero tú, Samantha Tienes el poder de liberarnos Tienes un don Por el que muchas personas Han dado la vida El fuego va a peor La otra ha desaparecido Hay que terminar con esto Dimitri Vigílala con tu vida Con tu vida Se va a poner bien loco este pedo A la verga En el piechito Tranquila, Sam Ah, ese es el güey Qué lo que vamos a hacer para salir de aquí Tenemos que irnos antes de que vuelva Ah, su madre No mames Qué lera tan la asesina Madre mía, Willy Pero hasta aquí vamos a dejar el video Gente, espero que les haya gustado Los veo en el siguiente video Chau Chau